¿Qué onda? Soy Mike. Bienvenidos a este nuevo canal. Vamos a estar haciendo recetas de comida utilizando nuestro asador y también nuestros sazonadores de la casa Carvajal B Company. En esta ocasión vamos a utilizar sal ahumada envinada. Si no han visto el proceso de elaboración de esta sal, pueden seguir ahí en nuestras redes sociales para que vean el proceso, el procedimiento y pues estén ahí al pendiente de los demás tipos de sazonadores y sales que vamos a estar sacando. En esta ocasión vamos a lavar nuestro asador. Allí tenemos unos pasos, unos tips. Si ya no sé, para que vean más recetas y procedimientos en nuestra parrilla. Dale. Bueno, aquí estamos. Vamos a limpiar nuestro bebé Weber. Y aquí traigo unas cosas que vamos a necesitar. Un trapo, una jerga vieja, sucia. Un cepillo, cedras suaves. Vamos a ocupar uno de estos. Un atomizador. Aquí tengo un líquido que es muy bueno. Lo compro en el Waldos. 29 pesos, algo así. El awesome. Sigue muy bien. Es un desengrasante, un limpiador multiusos y una esponjita. Este, ¿para qué vamos a usar este? Vamos a, voy a diluir esta, el 50-50, 50% agua y 50% de nuestro desengrasante. Este, pues bueno. Vamos a abrir esto. Hay que usar nuestro embudo. Y pues por ahí, hay que usar nuestra regadera, ¿no? Vamos a decir, te voy a tomar más agua. Eh, más o menos. Ahí está. Echarle eso de agua. Y el resto vamos a usar nuestro desengrasante. Pueden usar cualquier desengrasante, no importa. Este, nada más no lo tiren ahí como yo. Sale. Bueno, este, esta mezcla nos va a servir primero para, para ir quitando toda la, la mugre, todo el, este, toda la grasa que se haya quedado en nuestra tapa. Vamos a empezar con nuestra tapa. Voy cerrando aquí. Y pues, ya ven, está ahí bien, bien sucio. Como lo he usado para humar, también está con demasiado tisne. Entonces, vamos a ir con abundante desengrasante. Y este lo va a pasar acá, lo voy a dejar reposar un ratillo. Nuestra parrilla ya está oxidada. Ahorita le hacemos un tratamiento para que vean cómo podemos dejarlo. Y pues, bueno. Ahorita les voy a acercar a la cámara para que puedan ver aquí mejor. Este, lo primero que tenemos que hacer, pueden ver, tengo muchos residuos, mucha ceniza. Traje una, una bolsa. Y con nuestro cepillo, pues vamos a ir peinando un poco ahí que se vaya, que se caiga toda la ceniza ahí a nuestro, a nuestro recipiente que tenemos acá abajo. Yo sé que está oxidado, pero ahorita les vamos a dar un tratamiento. ¿Y para qué? Reviva. Se metamos toda la ceniza. Se píllenle, se píllenle ahí por todos lados. O sea, en huevones. No, no es cierto, yo soy un huevón, tengo rato de que no lo limpo. Y ahora sí, terminamos de cepillar, de pasarle nuestro cepillo para quitar el exceso de cenizas. Buscamos nuestra bolsita. Hay que quitarle la charola, ¿eh? Así quedó, le digo, ya tenía rato que no la limpiaba. Salió bastante, bastante cenizas. Ojo, esto también hay que cepillarlo y quitarlo, ¿eh? Porque aquí va cayendo la grasa y se va atorando toda la, toda la ceniza, ¿eh? Y así, cepillito suave, retirar todo, no hay que tallar, no tallen. Le quitan los recubrimientos, ahí quitan lo más que se pueda. Y ahorita le aventamos el desengrasante. Se lo voy a dejar acá abajo para que todo el mugrero que esté cayendo no vaya a quedar directo al piso. No vaya a estar cayendo esta charola. Y no hagamos más mugrero. Lo mismo, usamos nuestro, nuestra mezcla. Aquí sí hay que estarle dando, dando por todos lados, bastante, sin miedo, no pasa nada. Las aspas que están acá abajo normalmente se oxidan, entonces yo a veces les agrego algo de aceite ya después de que se limpie, después de haberlo limpiado, para mantener humectada esa parte. Obviamente después de, de lubricar un poco, no le, no lo prendo, ¿verdad? Se nos va a incendiar todo otra vez. No, lo dejo reposar uno o dos días y que se seque, que se, que se seque bien ese aceite. Y pues bueno, así hay que dejarlo al menos unas dos horas, dos horas más o menos. Entonces, este, les recomiendo que cada media hora, 40 minutos, vengan y le den otra pasada con el desengrasante. Este, y pues ya, digo, deben de ver que no esté haciendo algún efecto, que no traiga otro químico. Realmente este desengrasante es muy sencillo, muy fácil. Solo chequen que no esté humeando o que esté muy caliente donde estén ahorita haciendo esta limpieza. Porque se les va a secar, se les hace más costra y van a batallar otra vez para quitarlo. Digo, no importa, lo pueden seguir aventando y este, y estarle pasando el cepillito o la fibra cada 40 o una vez, una vez por hora. Pero yo les recomiendo que lo dejen así reposar, que, que solito vaya aventando todo. No hay que raspar, les digo, porque dañan ahí la, la capa protectora que tiene el asador y esto se nos va a estar oxidando más, ¿verdad? O sea, digo, lo único que se oxida, o lo único que se puede oxidar son las aspas que están acá abajo. También hay que estarle limpiando bien aquí porque estas mismas aspas pueden raspar la, la cubierta. Y nos van a estar dañando el asador y pues se va a ir degradando más rápido, ¿eh? Igual. Igual con nuestra tapa, hay que seguir aventándole, ¿verdad? Si fijan, acá ya está aventando toda la, la grasita. De hecho, este lo va a aventar aquí para que vaya cayendo en el, en el recipiente que tenemos abajo. ¿Sí? Bastante, por dos horas, así lo dejamos. Trata de que no le pegue el sol directo. Ahorita está anulado aquí, entonces no hay bronca. Lo puedo dejar aquí sin problema. Si tengo mucho sol o cuando he tenido sol, lo que hago es, me voy a, al patio. Ahí tenemos cochera. Este, y pues ahí con la sombra, no hay ningún problema. ¿Sale? Bueno, nos vemos ahorita en dos horas. Bueno, este, después de haberlo dejado reposar ahí por dos horas, le damos otra pasadita más. Hay que tapizarlo muy bien de nuestro desengresante. Y bueno, yo por aquí traigo una cubeta con algo de agua. Tenemos nuestro botecito. Vamos a, ahora ir cepillando con algo de agua. Primero hay que ir cepillando todo. Cepillamos todo y luego ahorita con, con esta fibra, vamos a quitar todas las impuras que nos hayan quedado. Y vamos a finalizar secando con nuestro trap. Lo voy a poner ahí en cámara rápida para que no nos quedemos aquí toda la tarde. Vamos a, ahora iré. Bueno, ya cepillamos ahí bastante. Vamos a quitar el exceso con un, con nuestro trapo. Vamos a quitar el exceso con un, con nuestro trapo. Quedó algo, voy a, rociar un poco y con el mismo trapo voy a tallar. No ha sido necesario usar la, la esponja. Ok, listo. Bueno, con nuestra tapa ya terminamos. La vamos a poner a un lado. Bueno, sigue ahora sí nuestra base. Igual. Vamos a seguir humedeciendo. No dejen que se seque tanto. Porque... Lo vamos a batallar un poquito más. Sale, se está acabando la mezcla. Ahorita hacemos más. Bueno, vamos a... Vamos. Ya. le dimos una pasada este vamos a darle otra masa aquí con la fibra ya nada más para escurrir todo lo que quede nuestro trapo vamos a ahora es irlo secando le quitando todo el desengrasante que nos haya quedado y pues aprovechen y tallan ahí una parte bueno bueno vamos a dejar aquí que seque un poco y ahorita lo vamos a a recubrir con aceite para este que no se nos vaya a oxidar con toda la la manipulación que hemos tenido con agua y desengrasantes sale bueno ya seque un poco si me lo voy a decir les va a faltar estopa o o podemos usar algo de algodón es para eliminar todo lo que haya quedado de impurezas y pues también para hidratarlo un poco con aceite vamos a agarrar un poco y ir limpiando todo bueno ya quedó totalmente seco totalmente limpio yo voy a utilizar aceite aquí este normal aceite de cocina y eso es principalmente para hidratar acá las aspas que es lo que más se oxida le damos una ligera capa a toda la a todo el asador ya terminamos con este ahorita vamos con la tapa acá hay un poco de marca usa la misma estopa para limpiar el excedente de de humear que quedó aquí bueno terminamos damos una limpieza por afuera en el exterior y pues así sale qué onda soy Mike listo ya tenemos nuestro asador bien limpio nos va a faltar la parrilla pero ahorita vamos a prender lumbre para darle un tratamiento la parrilla rápido antes de de cocinar y este y pues bueno vamos a hacer ahorita unas costillitas sin hueso con nuestro asador especial Salomada en Vina sale y nos vemos